¿Qué pasa con los dictaduras latinoamericanas de España? 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 Representa el olvido de que el patriarcado, de que el colonialismo y de que un clasismo que es ajeno a la idea de la democracia campa otra vez por sus respetos en una Argentina que estaba saliendo de la noche de esos comportamientos. En nada ayuda tampoco a los argentinos y a las argentinas tratar a Macri de una manera que olvida que la memoria es el corazón de la posibilidad de que Argentina se levante y pueda hacer de la democracia un espacio de convivencia. Este insulto a la memoria de las víctimas, este volver a matar a la gente que mató a la dictadura con este desprecio a las víctimas y a la memoria es una señal inequívoca de que tanto en España como en la Argentina que representa Macri la memoria está al servicio de poder seguir aplastando a las mayorías por parte de ese comportamiento que niega la historia por parte de las minorías. Macri representa junto con Temer, junto con lo que está pasando en Colombia, junto con lo que está pasando en México, el intento de negar algo que ha supuesto que 72 millones de personas en el continente latinoamericano salgan de la pobreza. El comportamiento de Macri regresa otra vez a millones de personas al alfabetismo, a la miseria, a la pobreza, a la marginalidad, a la violencia. Hubiera estado muy bien que España le recordara a Macri que el compromiso con la democracia no es el compromiso con los papeles de Panamá, no es el compromiso con los paraísos fiscales, no es el compromiso con Donald Trump, no es el compromiso con ese norte que necesita drenar recursos del sur, aunque eso signifique la hambruna de nuestros pueblos. Hay algo que ha cambiado en nuestro país y es que 71 diputados me han dicho a Macri que más allá del respeto institucional que se tiene que tener a un presidente de gobierno, es obligatorio recordar que los que hacen daño a los pueblos no son bien recibidos. Y que ese engaño de que el Parlamento en nombre de las formas tiene que olvidar que esta misma noche en Argentina hay muchos compatriotas de esa pelea por la dignidad, no van a poder comer, no van a poder encender la luz, no van a poder tener una vivienda, no van a poder pensar que sus hijos van a tener un futuro. Es bueno, ya digo, recordarles desde aquí, desde España, que esa gente no es bien recibida. Que los que hacen daño a los argentinos y a las argentinas por las mismas razones por las que se hacen daño aquí en Europa a las mayorías, reciben el mismo tratamiento. Y si aquí en España hay mucha gente peleando contra esas personas que en nombre de su poder quieren condenar otra vez a los pueblos a un rincón de la historia, es bueno que les digamos aquí y allí que cada vez tiene más pueblo enfrente. ¡Gracias! ¡Gracias!